Y bienvenidos a esta comida de clausura con motivo del Día de la Hotelería de la Primera Junta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles que estamos celebrando. Previo a iniciar esta comida, vamos a firmar un convenio con el Consejo Ciudadano de México. Es un convenio que tiene la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México con el Consejo Ciudadano y que bueno, se pretende que esto se pueda sumar a nivel nacional y para ello me permito presentar al señor Luis Guelman Zasla, Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Al ingeniero Rafael García, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles sin Hoteles. Y a Eloy Ramón Rodríguez Guiñero, Presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Previo a la firma de este convenio, quisiera brevemente que el señor Luis Guelman Zasla, Presidente del Consejo Ciudadano, nos platicara un poco más con relación a esto. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, lo que estamos haciendo es lo que siempre hemos dicho. La mejor definición de seguridad es la prevención. Y eso nos ha llevado a construir en la Ciudad de México buenos casos de éxito y buenas prácticas, que lo primero que tenemos que hacer es mantenerlas, es difundirlas y es compartirlas. Este convenio que hoy estamos, pues, refretando, porque es un convenio que ya tiene bastantes años, pero que le hemos dado, se le ha dado un gran impulso en este último año, al que todavía aumente mucho más en todos los alcances que tiene, lo estamos lanzando con una campaña de prevención contra la trata y el tráfico de personas. Y estamos, una vez más, convencidos que con el liderazgo que tiene todo el sector hotelero dentro de la Ciudad de México y que con el liderazgo que todo el sector hotelero de nuestro país tiene, esta práctica que estamos comenzando en la Ciudad de México se va a llevar, a compartir y a implementar, pues, en todas las regiones de nuestro país. ¿Cuál es el objetivo? Seguir mostrando que tanto la Ciudad de México como México como país es un gran destino, es un destino seguro y que a cualquier visitante siempre en buena fe y con buenas intenciones no va a encontrar un mejor lugar que México. Entonces, reconocer y felicitarnos de nuevo con el liderazgo de hoy a nivel nacional, con Rafael, a nivel de la Ciudad de México, con el hoy que estamos teniendo y seguir avanzando en lo que hemos dicho. Tenemos que mostrar que somos una sola sociedad, una sociedad que avanza juntos y que cuando estamos juntos derribamos cualquier muro que se nos quiera poner en el mundo. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias. Quisiera pedir al presidente de la Ciudad de México que quise un mensaje breve. Gracias de la misma manera. Para comer rápido, nada más agradecer a todo tu equipo, al Consejo Ciudadano y con convenios como este, como el país va a ir adelante, previniendo, como decía Hoyos ayer, previniendo el delito yendo un poco adelante de los cambiantes, es como podemos mejorar y dar una mejor imagen al país. Agradezco a todos los hoteleros a nivel nacional que nos visitaron en esta ciudad y a los hoteleros de la ciudad también. Les agradezco mucho su presencia. Luis Rafa, muchas gracias. Y en verdad que es que Luis siga derramándose cada año. Gracias Luis. Si el ingeniero Rafael García quiere decir unas palabras, por favor. Muchísimas gracias. Agradecer aquí la invitación sobre todo que nos acompañe Luis Fuerman, que es presidente de este consejo que tan buenos resultados está dando en la Ciudad de México. Felicitado por el buen trabajo que ha hecho y el interés de la provincia, de los hoteleros de provincia que están aquí presentes, que quieren que se replique este ejemplo a nivel nacional porque en esta ciudad ha habido un cambio positivo y para el turismo es indispensable la seguridad que la gente viaje por los lugares y se sienta seguro. Entonces no me queda más que agradecer su interés y su apoyo para replicar esto en toda la República. Muchísimas gracias y felicidades por este acuerdo. Gracias. Y procedemos a la firma del convenio. Invitamos al ingeniero Rafael que también funja como testigo de la provincia. Gracias. 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 Gracias.